Esta noche reina el terror entre los residentes de Cuernavaca, Morelos. Los policías fueron desarmados y los militares vigilan las calles. Vladimir Sánchez nos tiene el informe completo de lo que sucede allí. Las calles de Cuernavaca, Morelos, una de las más peligrosas de México, amanecieron vigiladas por el ejército. La razón es que la ciudad se quedó sin protección. Tras el retiro de armas, policías, vehículos, equipo de radiocomunicación, además de 750 millones de pesos por parte del mando único. Así comenzaron los primeros minutos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. A trabajar para cuidar a estos ciudadanos que necesitan de mucha seguridad. Y eso es lo que me pidieron todos los ciudadanos que quieren seguridad y yo creo que se la brinden. Al parecer el desarme se debe a una falta de comunicación del nuevo alcalde con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que argumenta que Cuernavaca no mantuvo el convenio para los próximos dos años. La situación es tan crítica que según el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, que los agentes están usando sus propios celulares para comunicarse entre ellos. Es correcto, estamos activando ahorita una línea de comunicación vía WhatsApp que ya se utilizaba, pero que hoy vamos a redoblar los esfuerzos con mayores líneas de capacidad que podamos tener. Los residentes esperan que se resuelva la situación lo más antes posible antes de que el crimen organizado aproveche la terrible situación y lance ataques contra ellos, aprovechando el vicio de seguridad. Desde Cuernavaca, Morelos, Vladimir Sánchez. Cierre de edición. Este año Enrique Peña Nieto quiere arrestar al fugitivo líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, a como dé lugar. Apenas comenzó el 2016 y la Marina Mexicana comenzó uno de los más fuertes operativos por cielo y tierra. Miles de elementos se desplegaron en Guajimuchi, la Angostura y la Tuna en Sinaloa. El operativo se extendió hasta el estado de Durango. Durante la operación se realizaron retenes y patrullaje en las carreteras, además de allanamientos y vigilancia en zonas residenciales. Vamos ahora a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ocurrió el sangriento crimen de una presentadora de un programa de televisión, América Maribel Alba, cayó abatida por un sicario. José Luis Muñoz nos informa. Dos tiros fueron suficientes para terminar con la vida de América Maribel Alba Larrazola, la conductora de un programa de televisión por cable. Un sicario que iba en un automóvil se bajó y le disparó en el rostro frente a su hijo de siete años de edad cuando llegaba a su casa ubicada en una colonia de Ciudad Juárez. Desde entonces empezaron a conocerse detalles de la joven madre, esbelta y atractiva. Se dice que su trabajo anterior era el de bailarina en un conocido club cerca donde vivía. El 15 de noviembre pasado...